Música Chicos, ¿ustedes saben por qué San Salvador de Jujuy fue declarada ciudad mártir y heroica? Sí, maestra. Se lo nombró sí, porque debido a que Jujuy estuvo ubicada en un lugar clave, muchos bandos peleaban por su territorio. De los 230 combates que se dieron en la Guerra de la Independencia, el 80% fueron en nuestra provincia, por lo que Jujuy fue destruida en cinco oportunidades, desde ellas hasta sus cimientos. En el proceso de la Independencia, murió un tercio de su población total. Por nuestro éxodo, nuestra entrega y nuestro sacrificio, los jujeños demostramos ser grandes mártires de la Independencia Nacional. Y nunca deberíamos olvidarnos de eso. 200 años de historia viva, Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En el año del Bicentenario del Éxodo Jujuy. En el año del Bicentenario del Éxodo Jujuy.